Y señores, tenemos que arrancar hablando de salud después de las tempestades que hemos tenido en los últimos días. Las autoridades se ven compelidas a dar seguimiento a todos los manifiestos que parezcan amenazas. Y ahora mismo tenemos unos a los que tenemos que prestar atención especial. Y cuando digo unos es porque tenemos dos casos. Tenemos dos venezolanas en el país que están afectadas de malaria. Hace seis días llegaron aquí, justamente están siendo tratadas una en el hospital regional Juan Pablo Pina y otra en el Robert Rick Cabral. Hemos hecho un recorrido a través de los ojos de nuestro periodista Rafael Lara que ahora nos informa. Afectadas son una madre de 32 años de edad y su hija de 13 quienes residen en la calle Doctor Váez del municipio San Cristóbal. Llegaron con fiebre, malestar general y la sintomatología de la malaria. Se le hizo análisis, inmediatamente se le hizo el análisis, salió positivo al plasmodium vivas. Que ese no es frecuente en nuestro país. Nosotros aquí en el hospital estamos dando atención y el tratamiento que requiere a la paciente, que es la madre de la niña, que se refirió ayer. La niña fue referida por motivo a que nosotros no tenemos aquí actualmente el UCI pediátrico. Entonces, debido a los cambios dinámicos y tensionales que ella presentó, requería una unidad de cuidados intensivos. Y por tal razón fue referida al hospital Robert Rick. La Dirección Provincial de Salud hizo un descenso al lugar donde residen las venezolanas para evitar que pueda propagarse la enfermedad producida por mosquito. Vienen y si hay que fumigar, fumigan, si hay que hacer una encuesta, que lo hacen muy bien esos ingenieros del 6. Lo hacen para ver el nivel, la necesidad de ese mosquito ahí en la población. Mosquiteros, no en aguas sucias, no abundar en las aguas. Durante lo que va de año solo se habían presentado dos casos de malaria en la provincia de San Cristóbal y con los dos presentes se incrementa a cuatro, pero las autoridades piden a la población no alarmarse. Las situaciones de lluvia y todo lo que tenemos, que hemos arrastrado durante estos últimos días, pues si el paciente presenta fiebre, si usted tiene fiebre, no quedarse en la casa, acudir a su centro de salud más cercano para poder reportar con la parte de los febriles y poder tener un control de aquellos y manejarse ante los mismos, tomar las pruebas necesarias y hacerlo correspondiente. La malaria o paludismo es producida por el mosquito conocido como anófeles, el cual se desarrolla en aguas sucias o ambiente vegetal. Rafael Lara, NCDN.